Independientemente de los números, debe haber sanos equilibrios, no se pueden quedar con todo. Pero también entendemos que el respaldo ciudadano, dígase encuestas, es muy valioso y es muy importante. Entonces, vamos cambiando el sentido, no estamos tampoco en el ánimo de decir que esa fuerza las cosas. Oye, ¿y es cierto que Mario Riestra es el mejor posicionado para la capital? Tal vez del PAN, pero del PRI no. Mi número dice que estamos en igualdad de condiciones. Todos, nadie es más que otro. ¿Están pidiendo a Augusta que haga pública esa encuesta que aludió? ¿Tú también se lo pides? Pues yo le pido nada más que cuidemos los comentarios. No, las encuestas, digo, son de quien las paga y quien las manda a hacer, tenemos que salir abajo.